Los 4 mejores sacos de dormir para tus aventuras al aire libre. He estado buscando un saco de dormir durante un tiempo y finalmente me decidí por el King Camp saco de dormir de un kilo estoy muy contento con mi compra. El saco es ligero, cálido y adecuado para niños y adultos. Es perfecto para 3 a 4 estaciones del año, especialmente para camping y senderismo. La bolsa de transporte es una gran ventaja, ya que me permite llevarlo a cualquier lugar. Estoy muy satisfecho con el producto, y lo recomendaría a cualquiera que esté buscando un saco de dormir. Soy un amante de la naturaleza, y acampar es una de mis actividades favoritas. Por eso, cuando encontré el saco de dormir Premium 2 en 1 para 3-4 estaciones, me emocioné mucho. Está hecho de materiales de alta calidad y es impermeable. La doble cremallera me permite convertirlo en un saco doble, lo que me resulta muy útil. Además, es apto para la lavadora y viene con una bolsa de viaje para facilitar el transporte. Estoy muy satisfecho con mi compra, y lo recomiendo a todos los amantes de la naturaleza que quieren disfrutar de una buena noche de acampada. He estado usando la bolsa de agua caliente 2 litros botellas de agua caliente antifugas con funda de punto para cama, regalo para madre padre, rojo, durante varias semanas y estoy muy contento con el producto. La bolsa se siente muy cómoda al tacto, es suave y cálida al tacto. El material es de buena calidad y se siente resistente. La bolsa es lo suficientemente grande como para contener dos botellas de agua caliente, lo que es una gran ventaja. La funda de punto es muy bonita, y agrega un toque de elegancia. Estoy muy contento con mi compra, y la recomendaría a cualquiera que busque una bolsa de agua caliente de calidad. Recientemente compré la bolsa de agua caliente Urbzue, y estoy muy contento con mi compra. Esta bolsa es perfecta para usarla como compresa tibia y fría. La botella de agua caliente es de 2 litros y está hecha de goma natural, con una funda suave de felpa para evitar quemaduras. La bolsa es bastante grande, con 73 centímetros de largo y 14 centímetros de ancho, por lo que es ideal para usarla en el cuello, los hombros, la espalda, las piernas y la cintura. Esta bolsa de agua caliente es muy fácil de usar y mantener. Además, es muy duradera y se puede usar durante mucho tiempo. Estoy muy satisfecho con mi compra y la recomiendo a todos. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.